Bueno, Alejandro, tu disertación tuvo mucho que ver con el valor humano de las empresas. Comentanos, o sea, a grandes rasgos, cuáles son los puntos en los que tendríamos que trabajar. Yo lo primero que tenemos que empezar a pensar es qué es lo que quiere la gente. Muchas veces lo que hacemos es tomar decisiones en función de lo que nos gustaría a nosotros. El elemento central, diferencial, es empezar a pensar qué es lo que quiere la gente, qué es lo que aspira, qué lo motiva, cuáles son sus fuentes de felicidad. Pensemos algo, hoy en día se habla del bienestar y del malestar. Malestar es estar mal, y cuando uno está mal, saca lo peor de sí mismo. Bienestar es estar bien, y cuando uno está bien, saca lo mejor de sí mismo. Con lo cual me parece que la primera ecuación que tenemos que empezar a considerar es cómo podemos impulsar el bienestar en cada una de las personas que trabaja con nosotros para así poder lograr resultados diferenciales. Una empresa más humana es una empresa que primero piensa la gente, con una cualidad. No es una inversión económica. No significa que estoy diciendo, invirtamos en plata. No, no, no. Es invertir en emociones, invertir en motivaciones, invertir en escucha, invertir en diálogos, invertir en contextos que sean saludables, nutritivos y en los cuales cada uno de los que trabaja ahí se sienta orgulloso de poder ser parte de esa organización. Alejandro, ¿y qué estrategias crees que son las más efectivas, digamos, a la hora de poner un poco en práctica esto de motivar a la gente y de escucharla un poco más? Lo primero que hay que hacer es que los líderes de la organización trabajen de líderes. Hay una diferencia entre un líder y un jefe. Un jefe hace bien un montón de cosas. Un líder hace lo que tiene que hacer. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar los modelos mentales de muchos jefes que se piensan que porque son jefes son líderes y no necesariamente uno te lleva a la otra. Creo que hay que empezar a pensar en que los que conducen las organizaciones se transformen en verdaderos líderes y a partir de eso poder impulsar contextos diferentes. Ahí es el primer paso. El segundo paso es explicar a la gente este modelo que vamos a empezar a cambiar. Y el tercer paso es involucrar a la gente porque una vez que los involucraste es un camino de ida en el cual todos salen ganando. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro.